¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les quería comentar una experiencia que tuve alquilando un carro en los Estados Unidos, en Florida, por medio de esta aplicación que se llama Turo. Es súper conveniente, es como que les dijera una... como que fuera un Airbnb pero para carros. La gente tiene sus carros y los pone en esta página y uno se lo alquila directamente a una persona, no se lo alquila a una compañía de estas de alquileras de carros que siempre le terminan a uno mintiendo, le cobran más, le terminan dando un carro que uno no quiere. Es súper fácil, les voy a enseñar. Por ejemplo, pongamos... para tener una idea, como que fuera de viernes, le podemos poner al lunes. Uno pone las horas aquí abajo a la hora que lo quiere recoger y a la hora que lo quiere dejar. Buscamos. Aquí le salen todas las opciones que uno quiera. Hay de todo tipo, más siendo Miami, hay cantidad de carros, hay muchos Tesla, como ustedes ven, hay Porsche, Mercedes-Benz, de todo, Porsche Panamera 2018. Ahora, muchos de estos, en general, uno tiene que tener más de 25 para poderlos alquilar. Uno pone su licencia, sus datos, creo que hay unos que son menores de 21. Uno pone su licencia, le piden su pasaporte, le piden una prueba de fotos, se ha tomado una selfie. En fin, hay de todo. Hay, como ustedes pueden ver, lo que quieran, la cantidad que quieran, pueden pagar cualquier locura. Incluso vi, no han salido todavía, bueno, hay un Corvette, pero he visto muchos Ferrari, muchos Lamborghinis que pueden costar hasta 2 mil dólares al día, cualquier cosa. Esos, incluso, creo que varios de los que salen acá, un Wrangler, por ejemplo, muchos de los que salen acá, Maserati, por ejemplo, le piden a uno que tenga que tener más de 30 años para poderlo alquilar. Yo alquilé una, era una Volkswagen 2022 Taos, creo que es el modelo. Les voy a poner algunos videos de cuando la fui a recoger. Créanme lo que es una experiencia súper fácil de todo el proceso de recogerlo, irlo a dejar. Uno, lo que tiene que fijarse es que esté cerca de donde uno se esté quedando. Un Corvette 2019, qué bonito, o sea. Uno tiene que buscar algo que esté cerca de donde uno se esté quedando para el tema de recogerlo, irlo a dejar, que no le quede muy, muy, muy lejos. Porque si queda muy lejos, bueno, ya tiene uno que buscar Uber, caminar más, lo que sea. Se lo pueden llevar al aeropuerto si quiere, pero tiene un costo adicional. También dentro de la misma aplicación, por ejemplo, si yo quisiera, pongamos este ejemplo. Uno ve las fotos. La dirección donde hay que irlo a dejar y recoger. Aquí están las mías incluidas, 600 mías incluidas, con 21 centavos por cada mía adicional. De ahí, el seguro viene incluido junto con la aplicación. Y aquí están, bueno, todos los básicos del carro, todo lo que trae, que trae Bluetooth, todo lo demás. La descripción. Aquí están todos los ratings que esto, bueno, la persona, la que uno se lo alquila. Esto hay que tener mucho cuidado, porque esto es como Airbnb. A veces la gente no tiene buenos ratings. A veces el tema de el check-in, el check-out es complicado. Hay unos que son súper fáciles. Incluso hay una dentro de la misma aplicación, hay una función que uno ni siquiera necesita ver a la persona. Uno solo llegue, desbloquee el carro y están las llaves adentro. Ahora, contándole un poquito más de mi caso. Esta fue la camioneta que yo alquilé. Nada más la ocupé un día. La necesitaba, prácticamente fue de emergencia que la necesitaba. Eso fue el costo total, 149, 400 millas incluidas. Una Volkswagen Tau 2022. Eso es lo que les digo. 1,300 viajes. Es una host que tiene bastante buena reputación. Entonces, esto es lo que se tiene que tener bastante cuidado. Como les digo, el check-in fue facilísimo. Yo solo llegué, me dijeron, el carro esté en esta dirección. Lo vas a recoger. Las llaves están adentro. Y nada más se hace el check-in por medio de la aplicación. Donde uno comienza a tomarle todas las fotos. A ver el kilometraje. A ver si hay algún daño que ya exista, que no exista. Y nada, uno está listo. Se lo lleva y comienza a hacer su viaje. Y al momento de entregarlo, igual. Las mismas instrucciones que le dan. Solo es de llevarlo a tal lugar. Dejarlo, como ellos le digan a uno. Dejar las llaves en tal lugar. Si hay que entregarse a alguien, se las entrega a alguien. Si no, pues ahí está. Uno vuelve a hacer el check-out. Toma todas las fotos. El kilometraje. Si uno se pasa, obviamente. Si deja la gasolina donde no estaba. Se hacen los debidos cargos. Pero es súper, súper fácil. Y de verdad, se los recomiendo. Cuando vayan a viajar. Se olvidan de estar esperando horas. En las rentas de carros normales. Que les estén dando el carro que ustedes no pidieron. Que les salga más caro. Así que de verdad, se los recomiendo. Nada más tengan cuidado. Al momento de ver el host, prácticamente. Y a dónde lo van a recoger. Nada más. Nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.